Gracias por continuar informándose con nosotros, son las 12 del mediodía con 47 minutos. Veamos ahora el análisis de Bonifacio Miranda en relación a cuál pudo ser la causa por la cual los dos principales grupos de oposición no concretaron una alianza electoral en un contexto donde la ciudadanía les demanda a gritos unidad. Los acontecimientos del día de ayer son bastante extraños porque encontrás dos versiones diferentes, pero parece que en realidad lo que ocurrió es que parece que hubo una comunicación entre el PRD y la alianza ciudadana para que se reunieran para discutir los puntos de la unidad y al final el PRD no llegó. Y mintió porque dijo que no había sido citado y citaba después de las 4 cuando el plazo fatal era a las 5 de la tarde. Entonces, esto no debe desalentar a la ciudadanía porque aunque el plazo para la inscripción de las alianzas era el día 12, realmente la inscripción de candidatos es hasta el día 28. Entonces tenemos 46 días para seguir negociando entre los grupos unas posibles candidaturas únicas. Esto es muy importante aclararlo porque crea mucha incertidumbre y desmoralización el hecho de que no se pudo haber logrado la unidad el día de ayer. Sin embargo, nunca hay que descansar, siempre hay que seguir trabajando y sobre todo se deben abandonar ese método de estar presionando un grupo al otro, en este caso los de la coalición nacional contra la alianza ciudadana, denigrando la personalidad de Kitty Monterrey, acusándola de cosas falsas, haciéndola creer que ella es la mala de la película, que es la que impide la unidad. Cuando en realidad quienes hemos estado en la política podemos darnos cuenta de qué es lo que ocurre realmente. Dentro de todo eso, ¿cuáles son las oportunidades que ellos tienen? Creo que obviamente si se logra una unidad total de la fuerza es muy importante para poder vencer a la dictadura en las próximas elecciones. Pero de todas maneras, se logre parcialmente o totalmente o no se logre, lo más importante es un discurso que entusiasme a la ciudadanía. Porque debemos de quedar claros que la dictadura tiene una estrategia de desmoralizar a las personas para que no vayan a votar. Y que ha hecho todo para que la gente crea que nada se puede cambiar. Eligieron un Consejo Supremo Electoral con 10 magistrados, prácticamente 7 de ellos y 3 de los aliados. Aprobaron unas reformas a la ley electoral, que es un retroceso en relación a la ley electoral que ya existía y que era muy dura. Y crean condiciones muy difíciles, ponen los plazos muy cortos, elaboran unilateralmente el calendario electoral, hace que consultan pero no cambian nada. Entonces, todo eso es una estrategia para desmoralizar al votante. Y la ciudadanía debe estar clara que solo tenemos una oportunidad y es que en las próximas elecciones votemos masivamente para cambiar este gobierno. Entonces, la unidad es un aspecto muy importante, pero no es el determinante. El determinante es que la población se convenza y tenga la claridad de que se requiere cambiar este gobierno. La persona tiene que ver si todavía no está.